Luto en la televisión, encuentran sin vida al actor José Carlos Sánchez. El cuerpo del actor José Carlos Sánchez fue hallado en su apartamento luego de que vecinos advirtieran el fuerte olor que salía de la residencia. Sánchez tenía 67 años de edad y sus restos habrían sido localizados la tarde del día de ayer. La información fue confirmada por la policía de la capital de Ríos de Janeiro. Según ellos, el artista debió fallecer hace al menos cuatro días debido al avanzado estado de desposición. A lo largo de su carrera participó en 32 telenovelas y series de televisión. Una de las tramas más conocidas para la actuación del actor fue la telenovela Por Amor, de TV Globo, emitida entre 1997 y 1998, en la que interpretó al comandante Fausto. Entre las producciones en las que se le recuerda a Sánchez se cuentan Amor con amor se paga, Señora del destino, El profeta, Acuaviva, ¿Quién eres tú?, El clon, entre muchas más. Su último trabajo en la televisión fue en la serie Después de todo ¿Qué quieren las mujeres?, emitida en el año 2010. Por el momento las pesquisas avanzan para determinar cuál fue la causa de muerte del actor o si ya estando en su casa fue víctima de manos de terceros. Según un familiar cercano, el actor no se había quejado de problemas de salud o psicológicos como depresión y se mantenía saludable físicamente. José Carlos Sánchez participó en telenovelas que entraron en la historia de la teledramaturgia de Globo. Con pinta de galán, el actor se destacó como actor de reparto en telenovelas de la década de los 80. Nos entristece saber sobre su fallecimiento, nuestras condolencias a su familia y amigos más cercanos en este momento tan difícil. Triste pérdida para el mundo de las telenovelas.